Policia Siempre contigo Li, li, litora Por más amor Baila y goza Mi Policia Goza y baila Con mi grupo litora Así Cuando te vi Al mirarte a tu cari Comprendí que eras Para mi Nos conocimos Nos enamoramos Comprendiste que yo soy Para ti Tú y yo Yo sé que hemos pasado Celos, disgustos Donde nos enojamos De todo y de nada Tú y yo A pesar de los problemas Seguimos juntos En las malas y en las buenas Que viva nuestro humor Allá, aquí En sus corazones En sus corazones Y la cañe Carlitos En sus bares Siempre Siempre Marcando la diferencia Y haciendo música Que niega A tu corazón A tu corazón Bolivia Baila y goza Mi Policia Goza y baila Un grupo litora Así Así Cuando te vi Al mirarte a tu cari Comprendí que eras Para mi Nos conocimos Nos enamoramos Comprendiste Comprendiste que yo soy Para ti Tú y yo Yo sé que hemos pasado Celos, disgustos Donde nos enojamos De todo y en nada De todo y en nada Tú y yo A pesar de los problemas Seguimos juntos En las malas y en las buenas Que viva nuestro humor Amor Amor Que bonito Enamoramos Azúcar Y canela Pero cuando ya vivimos Todo cambió Tú y yo Yo sé que hemos pasado Celos, disgustos Donde nos enojamos De todo y en nada Tú y yo A pesar de los problemas Seguimos juntos En las malas y en las buenas Que viva nuestro amor Y nos vamos Bucarani Umapusa Guacuriani Escoma Puerto Costa Sorata Y por todas las provincias De la Paz Bolivia En Sao Paulo Que así Como lo bailan Las hermosas sirenitas Y sus provincianitos Luchadores Siempre contigo Litoral Litoral Por un besapo Litoral De la Paz Bolivia Gracias por ver el video.